Carolina. Buenos días para todos, qué rico verlos acá, y un especial saludo a Arturo Castillo, que sabe que soy su fan, y me gusta mucho su opinión y me gusta mucho lo que pretende hacer y esas movidas que está haciendo tan astutas. Yo tengo una pregunta para el concejal Beltrán. Cuéntenos, concejal, que ha estado tan participativo y como tan protagonista en todos estos asuntos electorales futuros en la ciudad, cuéntenos, ¿cuál de estas opciones que nos leyó Juan Pablo le suena más? No sé si las tiene o se las volvemos a repetir. ¿Cuál le suena más de cara a las futuras elecciones? ¿Se la vuelvo a barajar? Sí, por favor, Juan Pablo, que... Ya, ya, con mucho gusto, ya con mucho gusto se las volvemos a leer. Primera. Yo las tengo acá. Choco, gobernador, Andrés... Choco, su amigo. Gobernador, Andrés Hurtado, alcalde otra vez, o Jaime Yepes, Cámara. Y Jaime Yepes, Cámara. Primera opción. Segunda opción. Choco al Senado, Andrés Hurtado a la gobernación, Jaime Yepes a la Cámara. Tercera opción. Choco y Jaime Yepes a la Cámara y Andrés Fabián Hurtado a la gobernación del Tolima. Y la cuarta opción, Choco y Jaime Yepes a la Cámara y Andrés Fabián Hurtado al Senado. ¿Cuál le gusta más y por qué? Acá no es la que más me guste, sino lo que siempre me ha caracterizado y el apoyo que yo siempre he dado claramente. La respuesta la tiene que dar, y usted lo ha dicho, Juan Pablo, mi amigo Choco. Yo estaré donde esté mi amigo Choco. Yo estaré listo para dar la pelea donde esté mi amigo Choco.